La casa de los cañeros, así amigos aficionados, empezaba la noche, la noche del día 17 de diciembre del 2015, señor Espinosa. Noche que iba a terminar siendo histórica, señor Valencia. En efecto, queridos amigos, 23 salvamentos, 23 salvamentos para Andrés Ávila, el guaymense, así empezaba la historia. La ventaja para el equipo de los Jacky, se ponían al frente en la cuarta entrada, dos carreras por uno. Algunas jugadas erráticas mentales y las oportunidades en ese mismo cuarto episodio, traían la carrera número dos y le cerraban la puerta con un excelente tiro del jardinero izquierdo. Aquí, los cañeros de los mochis se iban a poner en el marcador, así empezaba la historia. Error del cinco, luego el mismo Soto que llegaba, barrido a la tercera. Corredor en primera, corredor en intermedia. Aquí viene la primera carrera de los cañeros, serían cuatro al final de cuentas. Eso pasaría en la cuarta entrada, dos por uno, pero en el sexto episodio, cuadrangular de Nene Lamas, emparejaba y daba la voltereta tres por dos. Más adelante, el mismo Saúl Soto, que hoy anotaría tres de las cuatro de los cañeros, conectaría cuadrangular para darle entonces las cifras definitivas a las carreras de los de caza. Todavía en el noveno episodio, noveno episodio, un noveno episodio donde Andrés Ávila empató la marca de salvamentos en la Liga Mexicana del Pacífico. Aquí la gran jugada de Jesús, Emanuel Ávila. Novena entrada, todavía dramatismos, porque al equipo de los yaquiles le alcanzaría para sacar la carrera número tres. Sin embargo, este hombre, Martín, conectaría al jardín central y toda la caseta se le entregaba a este que es el cerrador del equipo de caza. Ávila, marca la Liga Mexicana del Pacífico. Emocionado está el número treinta y dos. El cara de piedra Ávila, ni una emoción dejó ver hasta que sus compañeros llegaron a felicitarlo, a abrazarlo. Es un hombre muy serio, pero empata la histórica marca de salvamentos, una marca que varios arañaron, varios se le acercaron. Y es un mexicano, es un guaymense el que empata esta histórica marca de veintitrés años de Mark Zappeli que queda en el régimen.